Hola, ¿cómo les va? Hoy es 2 de julio del 2023 y tenemos la proyección de hoy domingo de Iglesia Criptográfica. ¿Cuál es? Por el amor de Dios, quédate quieto. ¿Por qué te invito a que te quedes quieto? Porque estás compra y vende, compra y vende, compra y vende en un punto donde esto todavía no define absolutamente nada. No pierdas dinero, porfa, please. Y te comparto pantalla de inmediato. Bienvenidos todos los que están conectados. Gracias por acompañarme hoy. Godomin, aquí de Iglesia Criptográfica. Vean, mis amigos. Díganme de ayer a hoy que ha cambiado. Nada, es más, esto se puso así, recto, recto. Y hoy vamos a compartir qué, por favor. Hoy les voy a compartir mi estrategia, ¿sí? La estrategia de las 4Bs. Si usted es nuevo en este canal, véala hoy porque, ¿por qué les voy a mostrar hoy la estrategia? Para saber cuándo entrar. Porque ahí donde está no ha habido entrada desde ayer que les decía yo, tienen que esperar a que se ponga arriba del RSI o abajo del RSI. Les voy a mostrar automáticamente, mis amigos. Así que si usted tiene dudas con respecto a la estrategia, hoy es su día. Hoy es su día y hoy lo vamos a ver. Y gracias por estar conectados todos. Miren, vamos a hacer un repaso rápido de ayer a hoy. ¿Ok? Y yo les decía ayer que usted para operar debe esperar o que el RSI se ponga en la parte de arriba para ir de arriba para abajo o que el RSI se ponga en la parte de abajo y ir para abajo, para ir de abajo para arriba, ¿verdad? Te hago bien una flechita aquí. Para ir de abajo para arriba. ¿Listo? Primer punto para tener en cuenta por qué no ha habido entrada en nada. ¿Ok? Díganme, este es el RSI, RSI, para quien no lo sabe, que es en mis indicadores. Por eso voy a ser muy explicativo. Esto que se llama índice de fuerza relativa, traducido al español, ese es el RSI. ¿Ok? Bueno, ¿cuál indicador es? Este que está aquí. Este que está aquí en la parte baja. ¿Ok? Díganme ustedes, este es el gráfico de cuatro horas de Bitcoin. Díganme, ¿dónde está el RSI? Pues en toda la mitad, ¿verdad? O sea, está ahí donde no es ni chicha ni limonada. ¿Listo, mis amigos? Ahí donde definitivamente no se entra, porque les repito, o esta vaina tiene que salir hacia la parte de arriba para meterse hacia abajo. Ojo, que está en las condiciones, ¿no? O hacia la parte de abajo para meterse hacia arriba. Claro, cumpliendo con toda la estrategia. En otras palabras, mientras esté en la mitad, mi amigo, váyase a hacer mercado, váyase para el parque, lave el carro, siembre las matas, riegue las matas, todo lo que usted quiera, menos operar donde está. Repito algo que les comparto con mucha frecuencia. Yo ganaría dinero si usted opera. Pero es mejor esperar, ¿verdad? Yo quiero que ustedes estén felices para tenerlos toda la vida, si Dios quiere. Y no, ave María, quieto. Y no, que aparezcan tres días en el mercado y tres días seguidos perdieron por operar donde no debían. Ese está el gráfico de cuatro horas, ¿ok? Ahora voy a irme al gráfico de una hora. O sea, misma historia, mi gente. ¿Dónde está el RSI? En la mitad, ¿verdad? En otras palabras, no hay operación todavía. Ahora me voy a ir al gráfico de 15 minutos. Perdón, este es el de, me voy al de una hora. Sí, una hora. En la mitad, ¿verdad? O sea, no hay operación. ¿Ok? No hay operación con base en la estrategia mía. Algún otro con base en otra estrategia capaz que tiene entrada. Pero nosotros, o por lo menos yo no la he tenido. Y este es el gráfico de 15 minutos que ayer les decía. Bueno, mis amigos, si ustedes quieren operar, deben esperar o que se vaya para arriba en el RSI o que se vaya para abajo en el RSI. No se ha ido para ningún lado. Sigue ahí en la mitad. Entonces, ¿yo qué hago? Yo no tengo entrada. Yo, ¿ok? Ahora, en cualquier momento lo habrá, y aquí es donde hay que quedarse quieto, porque en cualquier momento va a haber entrada, pero tienen que ponerse todos los indicadores en el lugar desde donde nosotros operamos nuestra estrategia. Mientras no se pare ahí, no tengo entrada yo. Cuando haya entrada, eso sí, yo lo invito a que, por favor, lo haga a través de Bitjet, que es el exchange que patrocina este canal. Recuerden que Bitjet es un exchange serio y además muy responsable. Y es el que nos ayuda a que, por favor, nos ayuda a operar con juicio, a perder poco. Si usted me sigue a mí, tiene clara la estrategia, va a terminar ganando porque somos muy cautos, poco ambiciosos. Tratamos de ser muy precavidos a la hora de operar. Además, recuerde que si usted opera a través de qué, a través de mi link de referidos que permanece en la descripción del video, aquí en la parte izquierda, usted le da clic a eso azulito y usted lo va a mandar a la página de Bitjet. Y allá, por favor, usted tiene que hacer algo muy sencillo, registrarse con sus datos. Va a tener que el 10% en todas, en todas las comisiones que usted paga 10% de descuento y yo me voy a ganar un 10% de esa comisión que usted paga. Por el momento, le agradezco que haga esto, me regale un like si le gusta lo que está viendo. La verdad, a mí me gustaría ganar plática con ustedes todos los días en materia de comisiones, pero mejor, me gusta más cuidársela, ¿no? Porque el día que haya entrada, espero que lo hagan a través de Bitjet. Entonces, mis amigos, ya les expliqué que no haya entrada ahí, ¿no? Cuando el RSI, para que la tengan clara, cuando el RSI está en la mitad, puede pasar lo que sea, ¿ya? Ahora voy a mirarles el gráfico diario. El gráfico diario es el único que tiene, entre comillas, las cosas definidas. Sí, es el único que tiene, entre comillas, las cosas definidas, ¿con qué? Con una B, con dos Bs, con tres Bs. Y el problema es que la cuarta B todavía no se define. Esa es la estrategia de las cuatro Bs hacia abajo. ¿Por qué la cuarta B todavía no se define? La cuarta B es esa línea amarilla que ustedes ven ahí, que es la de la fuerza. Pero la fuerza no se ha doblegado en el gráfico diario. Y por eso, mis amigos, es que ustedes están viendo este panorama en el precio. Y es que, un rango. ¿Ok? Un rango. Si se doblega la fuerza, lo veremos caer. ¿Ya? Mientras no se dobleguen, seguirá en rango. Y además, el histograma o la montañita verde irá desarrollándose. Y vamos a ver si desarrolla un valle rojo y no cae. Entonces, si desarrolla un valle rojo y se doblega un poco y se vuelve a doblegar la fuerza, pero esto no pasa de aquí, de los 29.500, hay que meterse para arriba. Pero hay que esperar a que pase el tiempo, mis amigos, porque estamos en pleno desarrollo de patrón de caída del gráfico diario. ¿Ok? Ahora ustedes me preguntarán, bueno, ¿y por qué en el gráfico diario no quiere caer? Recuerdan que hace unos días les comentaba de por qué no caía en el gráfico de cuatro horas. Y yo les decía, no cae en el gráfico de cuatro horas por la fuerza del gráfico diario. Que si la fuerza está para arriba, entonces contrapone la caída del gráfico de cuatro horas. Bueno, ahora tenemos patrón de caída en el gráfico diario, tal y como les dije, con tres de las cuatro veces, con el RSI por la parte de arriba, que esa es la consideración aparte que hay que tener porque no es la constante, pero que no deja caer el precio hasta ahora. Ahora, el gráfico semanal, mis amigos, ¿por qué? Porque el gráfico semanal tiene la fuerza para arriba. Entonces, podemos tener patrón de caída en el gráfico de una, del gráfico diario, es correcto, pero la fuerza hacia arriba del gráfico semanal mantiene ese patrón. Eso sí, en cualquier momento se podría doblegar, uno nunca sabe, ¿no? Eso uno nunca sabe, esas vainas, para que la tengan clara. Pero es la razón por la cual ustedes no han visto caer en ese instante el gráfico diario. ¿Ok? Entonces, dicho esto, mis amigos, donde está, no se opera. ¿Cómo debemos o cuándo debemos operar? Primero, vamos a esperar a qué? A tener una entrada en la temporalidad que ustedes deseen. Quince minutos, una hora, cuatro horas. ¿Ok? Quince minutos, una hora, cuatro horas. Entre otras, por si alguien se pregunta, yo todavía sigo en mi short. ¿Ok? En mi short, con camiseta, para ir para playa y todo. Sí, yo todavía sigo en mi short, por si hay alguien, porque sé que algunos me hacen seguimiento para luego cobrarme alguna vaina, que no sé qué es. Ya, ahí está. El short en el cual entré desde hace tres días, 31,248 y mi stop loss en 31,168. Ahí voy con mi short. ¿Listo? Hasta tanto no me decante, ¿por qué continúo con mi short? Por esto. El patrón de caída del gráfico diario. Tiene tres de las cuatro veces. Ahora, en este instante voy a decir una cosa muy importante que usted debe tener en cuenta. ¿Cuál es? Si yo le digo que espere, usted es libre de hacer lo que desee. Recuerde que yo no doy consejos de inversión, tal y como dice en la cinta de la parte baja de este video. Pero yo, ¿qué esperaría a que acabara la vela del gráfico diario y una hora después para ver qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué ha estado pasando o qué pasa últimamente? Los domingos, tipo dos de la tarde, se mueve. Se mueve para un lado. Y luego, con el inicio de la nueva vela del diario, esto estadísticamente está pasando, pero algunas veces cambia, ¿no? Para que no sean como tan cuadriculados. Y resulta que una hora después del gráfico diario, contrarresta ese movimiento y luego arranca para el lugar donde se va a mover. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué hago un día como hoy si estuviese afuera? Esperar a que sean las nueve de la noche mía, porque la nueva vela del gráfico diario empieza a las ocho de la noche, hora Montreal, que es donde estoy. Entonces, es lo que yo hago, esperar. Ahora, a las dos de la tarde podría arrancar para algún lado, dos, una y media, tres. Pero, ¿qué pasa si arranca para algún lado? Usted no tiene entrada. Usted tiene que esperar a que se ubica. Y entonces, ¿vamos a empezar a qué? A ver la estrategia de las cuatro Bs. La voy a explicar muy rápido y los voy a saludar. Por favor, mientras tanto, regáleme un like. ¿Ok? ¿Cómo es la estrategia de las cuatro Bs mías? Bueno, para la estrategia de las cuatro Bs, ¿usted qué debe tener? Estos indicadores deben tener el MACD, MACD, usted lo escribe así. Es más, voy a hacer el ejercicio completo. Y perdóneme si alguien ya se sabe la estrategia, si la quiere reforzar y si no, pues todo el resto me perdona. Voy a borrar los indicadores. Voy a borrar este y voy a borrar este. ¿Ok? Entonces lo saco. Saco el MACD y saco el RSI, ¿verdad? ¿Con qué me quedé? Solo con las velas, ¿verdad? Solo con las velas. ¿Y qué tengo? Voy a sacar las EMAs. A ver. Saqué las EMAs. ¿Qué tengo? Solo las velas, ¿verdad? Lo otro que ustedes ven arriba es algo que no vale la pena ni explicarles por qué. El precio todavía se mantiene dentro de qué? Dentro de la resistencia. ¿Ok? Eso lo tienen claro. Entonces voy a sacar también a ese muchacho para que no me estorbe. ¿Listo? A usted del gráfico le aparece así nomás. ¿Listo? Entonces usted dice, bueno, yo voy a seguir a este tipo loco que se llama Greg Quiroga y vamos a tratar de aprender su estrategia. Entonces, ¿yo qué indicadores busco? Voy a hacer de cuenta que no tengo unos favoritos que son esos que están ahí. Entonces escribo aquí MACD. Lo amplío para que lo vean. Escribo MACD. ¿Ok? Al escribir MACD, ¿qué hago? Le doy Enter. Ah, no, mentira. Me aparece aquí. Dice que le doy Enter. Me aparece aquí. El primero que me aparece que dice convergencia, divergencia de la media móvil. El primero que me aparece, después de que escribo MACD, no es los otros que MACD, Custom Indicator, nada de eso que usted ve para abajo. El primero que le aparece, usted le da click. ¿Listo? Le da click a ese muchacho. Entonces, si se dan cuenta, a mí me apareció automáticamente abajo este indicador. ¿Ok? Me apareció, a ver, permítame, me apareció inmediatamente aquí abajo este indicador. Que se llama, así como les dije, M, a ver, M, A, C, D. ¿Ok? Si ahí dice MACD. ¿Listo? Ya vimos que apareció ese. Ese es vital para mi estrategia. Ahora yo utilizo otro que se llama el RSI. Entonces, escribo nuevamente, me voy aquí y escribo que RSI. Y el primero que me aparece, este que dice índice de fuerza relativa, el primero, a ese le doy click. Y entonces, ¿qué pasó? Me apareció por la parte inferior, ¿verdad? A ver, amplío. Ya me aparecieron los indicadores. ¿Ok? Listo. Hasta ahí, podría tener mi estrategia sin las medias móviles, porque las medias móviles las uso para otra vaina. ¿Ok? Pero para que no le extrañe, las voy a poner. Entonces, escribo también que EMA. Y la primera que me aparece cuando escribo EMA es 20, 50, 100 y 200. Le doy click a esa. Y ya me aparecen mis medias móviles. ¿Ok? ¿Listo, Calisto? Bueno, ¿yo qué hago? Solamente por un tema visual con ustedes, para que se vea bien en la pantalla. Yo le cambio el color a la fuerza del RSI, que es esa línea azul. Yo la, perdón, del MACD, que es esa línea azul. Yo me voy aquí a la izquierda, donde dice MACD, que está abierto. Y busco aquí que me aparezca, que me aparezca el triángulo, la tuerquita. Y le cambio el color a la línea azul. Y se la pongo de qué color? Amarilla. Y le doy un grosor, un mayor grosor. Y piquitín y aceptar. No me cambió ahí. Vuelvo a intentarlo. Vuelvo a hacerlo. Amarillo. Amarillo. Ok. Streaming. Streaming. Ok. Esos son mis indicadores. Ya lo saben poner. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar cómo es la estrategia mía. La estrategia de este canal se llama la estrategia de las cuatro Bs. Que son hacia abajo. Hacia abajo. O sea, en esta dirección. A ver. Permítame un momentico por aquí. ¿Dónde? Permítame un momentico y hacemos esto de la mejor forma. A ver, creo que aquí está este amigo. Aquí está. ¿Listo? Hacia abajo. Come on, man. Pórtese bien. Hacia abajo las Bs, ¿cómo tienen que ir? A la inversa, ¿no? Una B. Dos Bs. Tres Bs. Y cuatro Bs. Y hacia arriba. ¿Cómo tiene que ir? De la forma normal. Una B. Dos Bs. Tres Bs. Y cuatro Bs. ¿Ok? Listo. Entonces, ya sabemos. Hacia abajo, obviamente, la flecha es en rojo. O sea, para irse en short. Y la flecha en verde, cuando va para arriba, para irse en long. ¿Ok? Hasta ahí la tenemos clara. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos encontrar? Me voy a pasar al gráfico de 15 minutos. ¿Listo? Bueno, no. Es que quiero buscar un ejemplo, pero el diario en este instante no es el mejor ejemplo. Digamos que aquí tengo la estrategia. Digamos que la tengo. Entonces, ¿qué tengo? Para haberme metido en short, ¿qué tengo? Una B con absorción por la parte de arriba, que esa me marca una B, ¿ya? Absorción por la parte de arriba, que son esos aguijones que dejan la parte de arriba de las velas. ¿Listo? Dos Bs. ¿Con qué? Con debilidad en el histograma. El histograma es esa montañita verde. ¿Qué es la debilidad? Lo que pasa es que ya está muy desarrollada y ya no vale la pena. O sea, esto es cuando está comenzando. Que usted ve que sale la primera barrita verde claro, entonces usted dice, ya está mostrando debilidad. Y la tercera B es muy importante. La tercera B es muy importante y es la que a mí me dice si voy a operar o no. La cuarta B es la que me activa la entrada, pero la tercera B es la que me dice si voy a operar o no. Y por eso estoy haciendo esto hoy con ustedes. La tercera B es la que me dice si voy a operar. Recuerden que este es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo. Olvídense de cómo está el diario porque tiene otra condición. Además, es un movimiento bastante avanzado. Tiene que apenas estar a haber iniciado aquí el histograma sin que tuviera esto. O sea, pero es para ponerles un ejemplo. La tercera B para yo pensar en operar. ¿Dónde debe estar? Si voy de arriba para abajo, debe estar en la parte de arriba del RSI. Tal y como ustedes lo ven ahí. Yo no puedo entrar si tengo el RSI en la mitad como lo tenemos hoy en 15 minutos, en una hora y en cuatro horas. No puedo operar. No tengo mi estrategia. Entonces, si yo veo que tengo tres Bs, tal y como las veo ahí en ese indicador, en ese gráfico, en la actualidad de hoy. ¿Yo qué debo esperar para la cuarta B? Que se doblegue la fuerza, ¿verdad? ¿Listo? Que se doblegue la fuerza. Mientras no se doblegue la fuerza, yo no entro. Yo no entro porque si se doblegue la fuerza es el que me activa a mí la entrada. ¿Ok? Ahora usted dirá, y es cierto, pero puedo mirar que se doblegue la fuerza en el gráfico de cuatro horas. Sí, es cierto, pero voy a pasarme al gráfico de cuatro horas. ¿Listo? ¿Qué debe pasar en el gráfico de cuatro horas? Igual. Si va a ser su entrada en el gráfico de cuatro horas, tiene que ponerse el RSI arriba también, si va a ser la entrada para abajo del diario. ¿Ya? Porque debe esperar para tener la estrategia. Voy a ir a buscar alguna entrada real. ¿Listo? Alguna entrada real. Voy a buscar una aquí. Una que ya sucedió. Ver las cosas en el pasado es fácil, pero es la única forma en que les puedo explicar con un ejemplo real. Con un ejemplo real. Y es aquí. ¿Ok? Aquí. Si se dan cuenta, por esto les digo que uno no debe meterse en movimientos a la mitad, para primer ejemplo. Aquí vimos que va desde abajo hacia arriba. Y está en la mitad y usted dice, uy, no, está subiendo. Yo voy en verde y me meto aquí. Pero como está en la mitad, puede regresarse tal y como sucedió aquí en esta ocasión. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó cuando volvió a caer al RSI? Y bueno, listo. ¿Ustedes bien? Primero, que hay una caída que le marca una buena entrada. Aquí tiene una buena B. Segundo, usted vio que tuvo, a ver, ampliamos esto más un poquito así para que lo veamos mejor. ¿Usted que tuvo un valle rojo que empezó a mostrar qué? Debilidad con una barrita rojo claro. ¿Listo? Tercero, ¿usted qué otra cosa vio que fue la que me dijo, listo? Yo ya estoy alistándome para operar. Está llegando a la parte baja del RSI. En otras palabras, sí estoy listo para operar. ¿Yo qué espero? Que se doblegue la fuerza y entro. Porque cuando se doblega la fuerza, el movimiento casi que es inevitable, si es de abajo para arriba, así. ¿Qué pasó cuando se doblegó la fuerza? Les voy a mostrar. Voy a limpiarles el gráfico. Y les voy a mostrar qué pasó cuando se doblegó la fuerza. Vean aquí, cuando se doblegó la fuerza, todo el movimiento alcista que hizo, ahí no lo va a ver en el RSI, pero sí lo va a ver en el gráfico. ¿Ya? ¿Qué hizo? Se fue automáticamente para arriba. ¿Qué esperamos tener? La estrategia de las cuatro Bs, que ya se las mostré. Lo voy a poner nuevamente para que ustedes vean dónde estuvo las cuatro Bs, por si mi dibujo estaba muy chocoreto. A ver, ¿dónde hay una línea vertical? Aquí está. ¿Listo? Ahí tuvimos las cuatro Bs. Vean el RSI, que es el que me ocupa el día de hoy para que ustedes esperen para entrar. El RSI está en la parte de abajo y es el que me dice, yo voy a tener operación para arriba. Ojo, no todas las veces sucede. Raras veces no arranca de una vez, como ahora el gráfico diario que no ha caído, sino está en rango. ¿Verdad? Pero por lo general, cumple el requisito. Por lo general. ¿Listo? Y automáticamente cuando usted tiene tres de las cuatro Bs, usted ya se prepara para operar. Pero la tercera es muy importante. Mientras el RSI no esté abajo, para ir hacia arriba, no se opera. O mientras el RSI no esté arriba, para ir hacia abajo, como aquí, como en esta ocasión, no se opera. Entonces, ¿por qué les explico esto? Me voy a pasar al gráfico de hoy de Bitcoin. Voy a irme, esta es la temporalidad de 15 minutos. ¿Dónde está el RSI? Desde ayer, en la mitad. En otras palabras, no se opera. Voy a irme al gráfico de una hora, a ver dónde está el RSI, en la mitad, ¿verdad? En otras palabras, no se opera. ¿Dónde está el RSI en el gráfico de cuatro horas? En la mitad. Ya la X está puesta. No se opera, mi amigo. Entonces, por eso es que mi proyección del día de hoy es que esa iglesia criptográfica es, por amor de Dios, quédese quieto. Hasta tanto que el RSI no se ponga en algún lado, en alguna esquina. Entonces, si usted entra ahí y le sale bien, mis amigos, es producto de las adivinanzas. es producto de las adivinanzas. Puede que usted diga aquí, bueno, yo me voy para arriba y capaz que le sale bien, pero no está dentro de la estrategia si utiliza la mía. No está. No está dentro de la estrategia. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Esperar? ¿O va a jugar a las adivinanzas? Ese es el sermón del día de hoy. Sí. ¿Va a jugar a las adivinanzas? ¿O va a esperar? Misma historia, mis amigos, misma historia. O sea, ustedes pueden empezar a chequear gráficos y buscarlas cuatro veces cada una. Cada vez la pueden ver y si ve, aquí están las cuatro veces y aquí está y aquí no está. Usted debe empezar cuando el movimiento va avanzando, usted debe empezar a prepararse para. Es lo que me ayuda a mí a buscar las entradas. Yo me voy preparando para. Voy a pasarme a un gráfico pequeño. A un minuto. ¿Listo? ¿En qué sentido? Yo me voy preparando para. Y me pasé a un minuto pues para tratar de ser más directo. ¿Listo? Si yo veo que me perdí este movimiento de entrada hacia abajo que ustedes ven aquí. Este es el gráfico de un minuto pero es para ponerles un ejemplo. Si yo veo que me lo perdí y no sé qué más y yo quiero operar hacia arriba, ¿yo cómo me preparo? ¿Listo? Cuando yo vea. Espérate a ver esta. Ok. Cuando yo vea que va corriendo hacia abajo el movimiento ¿yo qué hago? Yo lo espero aquí en la parte de abajo del RSI. Aquí es donde yo espero para entrar. Ok. Listo. Que luego tuvo pero esa es otra connotación del gráfico de un minuto que en otro día les comparto. Que luego tuvo otra caída a la parte baja. Esa es otra cosa que sucede en el gráfico de un minuto. Entonces, ¿qué pasa? Listo. Tuvo la caída. Tuvo un doble piso. Otro piso. Pero si usted esperó para montarse en la parte baja del RSI usted se aguanta y aguanta todo lo que tenga adicional excepto que se siga despelucando. Usted aguanta todo lo adicional y después de que aguantó el movimiento le dio la razón ¿hacia dónde? Hacia arriba como se está desarrollando en este instante a buscar la parte alta del RSI que es lo obvio. No todas las veces llega la mayoría de las veces llega eso sí les digo. Entonces, ustedes van preparándose visualmente ¿para qué? Para esperar el RSI en alguno de los dos lados mientras está en la mitad por eso usted no entra. Entonces, usted dice bueno, para donde vaya voy a ir listo. Entonces, si se para arriba si va arriba el RSI me voy a meter de aquí para abajo. Por eso es que a mí no me importa para dónde vaya y si se va para abajo yo me meto de abajo hacia arriba pero es el RSI en un día como hoy el que me dice a mí si tengo operativa o no y hoy no tengo operativa hoy no tengo a esta hora ¿no? A esta hora no tengo operativa y puede bajar y subir 200 dólares pero mientras el RSI para quien llegó tarde este es el RSI pero mientras el RSI esté en la mitad yo no tengo entrada en mi estrategia puede que algunos otros tengan entrada a través de otra estrategia no me interesa yo trabajo la mía porque me da resultados ¿verdad? Porque el otro día alguien me dijo pero yo tengo entrada no sé cuál bueno, opérenla no en la mía entonces ya ven por qué les digo que hoy hay que quedarse quieto hasta que se paren a algún lado repito si usted se mete ahí donde está y le va bien es producto de la suerte si utiliza mi estrategia ¿no? puede tener otra estrategia que le dé entrada ahí pero si utiliza mi estrategia es producto de la suerte esto está en rango mis amigos ahí está esto está en un rango eterno esto está en un rango eterno además es un rango pegrilosísimo porque está dentro de la resistencia y ayer les decía en temporalidad de 15 minutos pero es que ya ni en 15 minutos se está moviendo y vean este es el gráfico de 15 minutos y díganme ustedes si ha habido operación en 15 minutos miren aquí abajo el RSI verá que se ha estado se ha venido por todo el centro ya no no hay nada que hacer entonces cuando uno los rangos así muy cortos liman cuentas liman cuentas y acaban cuentas justamente porque la mente la gente se mete a las adivinanzas por desespero de operar por desespero de ganar porque no sé qué más porque me gasté esta plata no esperen mis amigos esperen los momentos correctos es lo que les puedo decir la verdad porque esperar en el mundo cripto es de campeones es de campeones ahora sí mis amigos tomo agua y los saludo porque no tengo nada más que decirle ok Hernán Cali y si me van a pedir criptomonedas les agradezco que confíen en mí pero si ven el RSI en la mitad ¿qué les puedo decir? ¿ya ven? ¿qué les puedo decir? nada buen día estamos en la iglesia criptográfica dice mi amigo Hernán Cali Marcelo de Antonio dice ya estamos confesados ya estamos confesándonos en la iglesia gran domingo para ustedes Carlos López dice buenos días listo para la misa cripto dominical Seiler Nulberg dice bendiciones presente en la misa criptográfica muy bien Jesús Núñez dice buenos días ya se montaron yo ya gané bien Jesús me alegro que haya ganado si ganó lo felicito es complicado ha sido complicado de ayer a hoy si ganó lo felicito Reina Portillo dice hola buen día esperando que los que nos depara BTC para acumular déjenme mirar la encuesta porque la encuesta hoy tiene una pregunta muy interesante ¿verdad? la encuesta de hoy a ver qué tanto a ver a ver la encuesta de pregunta ¿está listo para el diezmo? bueno el 61% dice que sí el 39% dice que no pero no he visto caer nada ese 61% está bien mis amigos no hay problema miren quien ganó magnífico yo no sé qué hizo Jesús Núñez no sé si se fue a otro cripto que se movió pero magnífico magnífico Reina Portillo dice hola esperando Alejandro Hernández dice hola Greg en espera de que haya más fuerza para operar vi el hombro cabeza a hombro reportado en el semanal que podría llevarnos a 19 mil a mediados de agosto revísalo gracias a ver hombro cabeza a hombro en el semanal no lo veo no lo veo yo no veo ningún hombro cabeza a hombro en el semanal bajista no lo veo Alejandro Hernández ahora voy además que hoy acaba la vela del gráfico semanal también verdad para que lo tengan presente ya entonces hoy es un día entre comillas importante más tarde yo creo que se va a mover ahora recuerden algo que mucha gente no tiene pendiente y es que hoy es dos el martes es festivo en los estados unidos ese recuerda la película de tom cruz el hijo de celia cruz que se llamaba nacido el 4 de julio si tom cruz el hijo de celia cruz nacido el 4 de julio es la fiesta de independencia de los estados unidos o sea la celebración de independencia de los estados unidos este fin de semana ha sido de puente para los norteamericanos si entonces se fueron de puente desde de puente festivo agarran estos cuatro días para irse de camping de joda como ustedes le quieren hablando de joda donde está matías harp lo mandé a comprar el vino de consagración de la misa de hoy domingo desde el viernes de su cumpleaños y no ha vuelto con el vino miren entonces es festivo en los estados unidos el martes pero están de vacaciones desde el viernes capaz que seguimos hoy mañana pasado y el miércoles despierta capaz excepto que el mercado chino le meta y que europa le meta pero para que lo tengan en cuenta no aquaman dice profe buen día juegan a desesperarnos como siempre miren ayúdenme por favor a regalar con unos likes hoy que es domingo clever morón dice buenos días aquí esperando desde argentina querido lester padrón dice buenos días profe saludos desde cuba miren y a veces si parece chiste lo del principio pero a veces la proyección es esperar y ustedes ya les mostré porque la proyección es esperar no operar a veces uno tiene que decir no no hay operación y es proyectar que no perder o sea está proyectando su billetera no perder yo ahí donde no está yo le digo no pues le podría decir no en el semanal tiene fuerza para arriba o va a seguir subiendo si recuerda que en el semanal se proyecta para tres meses y en el diario bueno en el diario podemos estamos teniendo un retroceso que es rango o caída zafé ya verdad si que es lo que me muestran y ya es la entonces es el momento donde se espera albañilería fontanería aníbal quintero dice buenas profesigo en chor desde 31196 esperando la misa desde tenerife bien amigo tengo órdenes de compra para que baje 500 dólares lord dice buenos días desde el salvador saludos mi estimado gracias por análisis camellando blog dice saludos profe bendiciones desde el salvador daviel suárez dice buen domingo criptografía iglesia criptográfica diego rueda dice diego rueda dice hola profe saludos desde argentina néstor dice acá en el chat solo ven hombro cabeza hombro doble hombro cabeza hombro no creen que ya es hora de subir néstor mire no sé si lo hace como pregunta para que nosotros respondamos o porque usted cree que debe subir ahora voy a pintarles lo que les tengo pintado desde hace días nuevamente mis amigos porque ya he visto varias cosas obviamente bitcoin está dentro de una resistencia en el gráfico semanal o sea imagínense si es fuerte una resistencia del gráfico de cuatro horas ahora imaginen una del semanal verdad no quiere decir que un día de esto no lo vaya a romper no lo que yo quiero decirles es para néstor y para todos lo que dicen que si no cree que ya es hora de subir puede que si néstor pero no es que no es no funciona con el reloj pero todo lo que ustedes están porque ya esta mañana vi uno 48 ya me levanto y empiezo a chequear vi uno que decía 48 mil antes de todo eso mis amigos deben romper con fuerza esta resistencia mientras no rompa esa resistencia olvídense de 38 mil 40 mil lo que ustedes quieran ahora si ustedes la ven que la rompe ahora si empiecen a pensarlo ojo porque estas rupturas normalmente lo que hacen es romper apoyar si van a seguir subiendo y ya les voy a poner un ejemplo ¿listo? romper apoyar y si apoya si condicional para arriba ¿cómo son esas rupturas y esos apoyos? ojo que les voy a mostrar aquí lo que pasa es que no lo van a ver tan clarinete ¿ok? de arriba para abajo en el pasado venía aquí cayendo rompió esto que fue muy buen soporte en el pasado véanlo que hoy es resistencia rompió el soporte regresó retestió y ¿qué hizo? para abajo ¿verdad? borro el muñeco para que ustedes vean cómo rompió perdón ¿dónde está? aquí cómo rompió y cómo retestió así es como lo ven y este es el semanal y para que ustedes se armen de paciencia pasó una semana con la ruptura lo voy a hacer con flechas recuerde que este es el gráfico semanal ¿no? en la primera semana lo rompió paquete en la segunda regresó siguiente regresó la tercera fue a la parte baja nuevamente volvió a romper la resistencia muy poco pero la rompió la cuarta se fue para arriba y engañó a todo mundo no va para arriba fue lo que dijo todo mundo no ¿qué fue? el retesteo y después de retestear ¿qué hizo? paquete entonces les vuelvo a pintar rompió retesteo y para abajo ¿qué retesteo? pues la resistencia ¿verdad? entonces misma historia aquí y si se dan cuenta es gráfico semanal pasaron cuatro semanas si esto va a ir a los 48 debe romper retestear es lo que normalmente hace ¿no? ojo porque a veces uno ni siquiera lo ve ¿no? ¿ya? entonces retestea y para arriba entonces mi amigo Néstor si va a subir hay que dejar que rompa con fuerza esa vaina esa resistencia mientras no la rompa no pasa nada podemos estar ahí en un largo rango mientras no la rompa o caer porque en el gráfico diario tenemos rango o caída hasta el momento se está comportando como rango ¿listo? Octavio Núñez dice buenos días profe tiene mi like Diego Manrique dice al grano disculpe Diego Diego no sé usted acaba de llegar ¿no es usted nuevo en este canal? tengo una relación muy cercana con mi gente Diego ganes un puesto en la titular antes de venir a exigir que al grano Jero el Curioso dice buenos días profe saludos desde Villavicencio Colombia Luis Pérez dice buenos días profe Rosalima saludos Darío Acevedo dice buen día like 54 Daviel dice profe yo y mis panas somos tuyos para toda la vida gracias María Ortega dice muy buenos días Guillermo Márquez dice profe chequee BCH gracias voy a mirárselo volando ayer lo chequeamos ¿verdad? ¿qué ha cambiado de ayer a hoy en BCH? no sé a ver ¿dónde está esta vaina? aquí está eso sigue teniendo fuerza para arriba mi amigo en el diario eso usted debe esperar a que tenga un retroceso que apoye y para arriba ahí donde está no hay que meterse donde está no hay que meterse ¿ok? porque esto no sube solo en velas verdes él ya tiene retrocesos además vea cómo está por la parte de arriba entonces ahí es donde está pegrilosísimo ¿verdad? pero la fuerza sigue estando para arriba hasta tanto por eso es que se activa ¿cuándo? cuando se doblegue la fuerza mientras no se doblegue usted que especula va a seguir subiendo ¿ok? hasta que se doblegue la fuerza regreso aquí Guillermo Márquez dice profe chequee BCH Reina Portillo saludos Esteban Sánchez dice buenas maestro ¿cuáles cree usted que serán los precios a los que podría caer BTC y la probabilidad que le da a cada suceso? Esteban yo normalmente no funciono así ¿ya? o sea ¿por qué no funciono así? porque la gente se malacostumbra y empieza a poner órdenes en unos precios que da el youtuber y deja de hacer su análisis ¿ok? yo le puedo decir bueno mi amigo esto puede tener una resistencia para ver si aquí están no no están yo le puedo decir no hay una resistencia que es este alto anterior que están los 28 mil cuatro 28 28 mil seiscientos 28 mil cien que dice alguna aquí creo que es mi amiga o sea una señorita se me escapa el nombre entonces ahí está la próxima resistencia Esteban ¿cómo saca usted las resistencias o los soportes? listo Esteban déjeme mostrarle cómo si aquí hubo unos altos donde se devolvió donde se devolvió donde se devolvió un alto donde se devolvió usted dice bueno este fue antes una buena resistencia hoy es un buen soporte en otras palabras si va a caer aquí por lo menos va a frenar entonces así usted no me dice a mí con todo respeto pero es para que lo aprendamos usted no me dice a mí cuál es el punto próximo punto no usted búsquelos usted mira a ver dónde ha tenido problemas subiendo o bajando y va a identificarlos entonces usted identificó que en este punto en este punto y en este punto usted dice bueno entonces esto es una zona a tener en cuenta si tiene el retroceso en otras palabras ahí podría parar e hila más delgado y usted dice y si cae ahí va a coincidir con la media de 50 periodos entonces la posibilidad de que este retroceso a la media de 50 existe de verdad listo y dónde está ese precio en los 28 500 porque además usted no lo hace con líneas sino con zona ¿no? ok Esteban y así usted se forma una idea propia no sé si la está comparando pero es fácil de verlo entre comillas muchos utilizan el el point of control que es el punto de control que sale por aquí que sale por aquí ilustrado y no sé qué más con unas barras y tal y que son las zonas de negociación y todo ese poco de cosas ¿sí? lo que pasa es que el POC cuando usted alarga o achica le va a cambiar de posición entonces hay que saberlo manejar también entonces guíese ¿por qué? por las zonas donde por alguna razón hasta ahí llegó usted dice bueno aquí hay algún problema ahí puede resistir Chet Tosi dice buen día profe los criptobros tienen memoria de PES ¿qué ha pasado si decían que BTC se iría a 100 mil o más? ¿en serio? los criptobros tienen memoria de PES ¿qué ha pasado? póngale cuidado que es que esto lo quiero resolver ya ¿qué ha pasado si decían que BTC se iría a 100 mil? ojo con esto amigo mío todo depende de donde se proyecte Chet Tosi porque si yo le miro a usted el gráfico mensual ¿ya? si yo le miro a usted el gráfico mensual de Bitcoin ¿qué es este? yo le diría a usted que Bitcoin yo 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 no sé lo que dicen los demás que Bitcoin en su desarrollo de un valle verde el cual ese valle verde puede estar en su máxima expresión en el graph en diciembre del 2024 en el desarrollo del valle verde el precio va a estar por aquí en los 100 y más si lo está diciendo por mí Chet Tosi lo que pasa es que usted no escuchó o a mí o a alguien más con respecto a la temporalidad en que estaba viendo el gráfico y es que si uno proyecta en el gráfico mensual una proyección del gráfico mensual repito toma entre uno y tres años a esta le toma más o menos un año y medio ¿por qué? porque ya tiene parte del patrón de su vida desarrollado que es que montañita rojo claro ¿ok? o histograma ascendente como usted le quiera llamar amigo mío entonces antes de hacer cripto cobro creo que usted debería mirar en qué temporalidad vio usted la proyección porque el que lo está proyectando a 100 mil no está equivocado ahora si lo proyectó a 100 mil desde el gráfico de cuatro horas pues sí entonces ojo con lo que hacemos mis amigos y no sé si Chet Tosi lo hace en buena onda o en mala onda pero lo que sí le digo es que si lo hace en buena onda o en mala onda en cualquiera de las dos aprenda de temporalidades antes de hacer esa crítica ¿y qué son las temporalidades? bueno para que aprenda cuando uno proyecta con base en la temporalidad de cuatro horas del diario o de cinco minutos o de una hora o del semanal o del mensual a cuántos meses o a cuánto tiempo proyecta el movimiento porque si alguien va a hacer ese comentario en una sala de expertos y va a decir ¿qué pasó? y ¿qué pasó con los 100 mil que ustedes decían que ustedes son los expertos? y entonces le van a decir ¿y en qué temporalidad nosotros lo proyectamos? y si usted no sabe decir en cuál temporalidad créame que usted va a quedar en un ridículo de padre y señor mío y si usted no sabe de temporalidades no va a saber operar el mercado ninguno ni para trading ni para spot entre otras palabras seguimos acumulando ¿no mis amigos? si no va a saber operar el mercado usted no va a saber progresar en esto nunca si no sabe de temporalidades entonces Chetosi Nacafomo ojo con eso creo que lo he visto aquí antes no sé si lo está haciendo en buena o en mala onda pero ojo con eso mi amigo ojo con eso ¿ok? uy no me aparece a mí ¿qué pasa? ok ahora sí sector de DeFi dice saludos cordiales desde Cuba chico ¿qué más hermano mío? Eliezer Bonilla dice buen día profe un buen truco para los nuevos es usar un RSI modificado que les marca las divergencias no mi amigo Eliezer Bonilla vean por favor hagan su vida simple allá afuera hay 850 mil indicadores hagan su vida simple ok vean a mí me dicen que este indicador no sé qué más y para allí yo me quedo con los míos porque me están funcionando bien pues ya usted le está funcionando bien el suyo que le marca las divergencias tal la que se llama divergencia indicador se la marca ¿cuántas veces se le han cumplido esas divergencias Eliezer Bonilla ¿cuántas veces? Chris D dice hola profe estaría bueno que crea un grupo de whatsapp o telegraman al solo efecto de avisarnos cuando hace el live con los comentarios deshabilitados así solo puede escribir usted Chris D gracias por el consejo pero como decía la canción esa de Alejandro Sanz te lo agradezco pero no no mi amigo Chris la verdad yo comparto todo aquí y ustedes deben tener las notificaciones de YouTube para que les salga y para que estén en el en vivo no me pidan que tenga grupo privado lo hago por respeto les agradezco sé que quieren más vínculo conmigo pero yo después de esto yo lo único que hago es contestar los comentarios que ustedes hacen en YouTube y pregúntense ustedes a ver y dense cuenta a ver si yo no les contesto los comentarios en YouTube los contesto la mayoría excepto que me los hagan a las 10 de la noche y yo ahí ya no tiene objeto ¿no? entonces no me pidan grupo privado no lo tengo y la verdad hasta el momento no lo quiero tener no sé si más adelante pero si yo me tomo la molestia Cris te lo digo con respeto de tener un grupo de Whatsapp o un grupo de Telegram será un grupo pago porque entonces para estar yo ahí respondiendo y opinando y diciendo y no sé qué más entonces les cobro y es lo que no quiero y yo sé que faltará no falta el que me listo profe cóbre no no es lo que yo quiero mis amigos la verdad vivo muy tranquilo vivo muy tranquilo ok Cris gracias por el consejo pero no Milo Osman dice buen día Greg es posible que BTC haga un doble valle verde algunas altcoins como Do Ada y otras lo están haciendo ¿en qué temporalidad Milo? doble valle verde ¿en qué temporalidad Milo? porque si yo esas son las otras cosas que debemos aprender ok si yo miro la temporalidad de cuatro horas Milo y usted me dice a mí es posible que haga otro valle verde yo estoy viendo que un valle verde un valle rojo en cuatro horas entonces si me van a preguntar algo por favor por más exactitud en otro valle verde en tal temporalidad entonces yo voy y la miro de forma más fácil ¿por qué? porque ahora me toca que ir a mirar el diario a ver si hace otro valle verde en el diario entonces usted tiene que decirme si es factible Milo Osman en el diario tener la posibilidad de hacer otro valle verde es factible tendrá que pasar tiempo ok Milo Osman digamos digamos que en este instante es factible por cómo se está comportando el diario y por la fuerza del semanal que está hacia arriba ok es factible pero debemos dejar que pase el tiempo ok Milo eso sí con base en el comentario de mi amigo Milo la próxima vez que ustedes lo vean por aquí abajo hay que meterse hacia arriba si tenemos la posibilidad de verlo abajo yo no estoy en long yo estoy en short ¿verdad? y si no baja yo que debo esperar a que rompa y apoye y si apoya me monto hacia arriba ok yo no tendría entrada hasta tanto no descargue hasta tanto no baje que me hace que bueno que el RSI se ponga por abajo en temporalidad de cuatro horas y ahí sí me montaría para arriba pero donde está entonces no ahí no la tengo no la tengo ok ahí la tiene mi amigo Milo Milo Osman o Milo para que suene bien gringo y tal Alternativox dice profe llevo medio año siguiéndolo le cuento que estoy desarrollando mi propia estrategia en estos momentos estoy en break even casi todo lo sé de trading es por usted gracias Alternativox Hermin77 dice bien con sus enseñanzas tiene un grupo fiel Hernán Cali dice profe voy en long Lupita Varespi dice no encuentro la EMA escriba bien Lupita hoy es día para eso Lupita escriba otra vez si alguien no encuentra las EMA es más voy a sacarla aquí de los favoritos listo ya la quité si se da cuenta no la tengo ni en los favoritos ok y usted que escribe solo EMA EMA no S-M-A EMA y se me borraron ah no mentiras ahí está ve hacia abajo ve hacia abajo donde dice EMA y le aparece esto EMA 20 50 100 y 200 yo a esa muñeca le voy a dar click y al darle click me va a aparecer la estrellita para ponerlo en favoritos entonces ya la tengo como una de mis favoritos listo y ahí ya me aparecieron las EMA listo ahí ya me aparecieron las EMA que son las medias móviles exponenciales ok Raquel Cervoni mi amiga Cervoni es la que está esperando los 28 mil ciento y punta y está bien Cervoni dice buen día profesor en temporalidad diaria quedó una vela doji con mechas enormes y el RSI más en la parte alta o sea que viene a buscar venta los rangos son complicados Raquel Cervoni hay que dejar que haga cosas en cuatro horas para más o menos tener tener alguna señal de todas formas hacia arriba no hay entrada hacia arriba no hay entrada hasta tanto no tenga un retroceso así sea que no caiga porque esa es la otra puede que se mantenga aquí aquí y tal y puede que esté aquí y aquí bobeando pero si desarrolla un valle rojo y empieza a mostrar debilidad así el RSI esté aquí que ahí sí cambia el panorama ¿no? desarrolla un valle rojo y empieza a mostrar debilidad y la fuerza empieza a doblegarse ahí hay que meterse hacia arriba y sabe dónde lo veríamos en una temporalidad pequeña porque ese desarrollo de valle rojo por lo menos en 15 minutos o en una hora nos va a tener el RSI en la parte baja o sea que sí vamos a ver la entrada sí va a ir hacia arriba ¿no? ¿ok? y para eso tiene que pasar tiempo Beth dice profe las 4 veces en 15 minutos o un minuto para realizar scalping sí sí la red de los secretos dice profe Litecoin se va para la luna que se vaya mi amigo red yo espero que usted vaya montado yo no la verdad no yo no la casé y ahí es donde hay que dejar que se vaya yo estoy muy concentrado en bitcoin mis amigos se los digo con sinceridad y estoy muy concentrado en bitcoin en el trade y acumular sobre todo en acumular ya no les quiero decir faltan 295 días para el halving ¿qué? 290 faltan ayer era 292 los días pasan sí los días pasan mis amigos y uno no se da cuenta yo voy ahí poquito a poquito graneadito va haciéndole entonces hay que ir acumulando ir acumulando es como cuando usted va a comprar una casa y la compra en construcción usted termina de hacer el negocio y capaz que la ha pagado y usted antes de terminarla porque usted la compró sobre planos bueno aquí estamos comprando sobre planos hágale Mario Montiel dice buenos días apóstol Greg yo tengo una duda usted entra al mercado en market cuando se cruzan las líneas del MACD o pone su orden en limit no yo entro en market pero no espero que se crucen las líneas del MACD yo no yo espero lo que pasa es que para esto tiene que verse en el momento yo espero en temporalidad pequeña por allá en 15 minutos espero algo que se llama el volumen aquí lo tengo espero el volumen y cuando salga una cantidad exagerada de volumen ahí entro si sale mucho volumen en su vida y lo dispara y tal un volumen extraordinario y lo dispara y es un volumen extraordinario y el RSI está por la parte de arriba y todo me indica bueno entonces de ahí me meto para abajo y si es un volumen extraordinario de venta y pam 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 como la vela esta donde estuvimos antier en vivo y el RSI se pone abajo bueno ahí me meto hacia arriba ¿listo? no espero el cruce de medias algunos lo esperan y está bien yo no lo espero yo no lo espero yo lo que espero es que se voltee la fuerza pero lo activo en la temporalidad anterior Mario Montiel ok Enrique García dice usted es periodista y también un excelente profesor pero mal cantante gracias Enrique muy amable me frustras pensaba sacar un video en YouTube solo cantando pero ya no me abstengo bien Enrique Alexander Bueno dice excelente explicado Alexander Vinos está muy buena y concuerda con otras estrategias que me han explicado en un grupo de traders en el que estoy ok Alexander Rob zombie dice profe una pregunta ¿cómo caza usted una entrada en temporalidad es menor? con el volumen con el volumen yo es más yo cazo entradas lo que pasa es que esto si lo digo es muy arriesgado yo qué espero cuando voy a cazar entradas en un minuto yo qué espero yo espero que la mayoría de los indicadores tengan el RSI perdón que la mayoría de las temporalidades tengan el RSI arriba o abajo ok entonces por ejemplo si yo voy a entrar de arriba para abajo yo espero empiezo a mirar desde las grandes hasta las pequeñas yo espero que en cuatro horas a ver que en cuatro horas esté arriba que en una hora esté arriba que en quince minutos esté arriba y entonces yo digo si todos están arriba ya yo qué hago yo la espero arriba en un minuto con una gran vela exagerada que normalmente va a esa vela que algunos llaman la vela de liquidación para los que se metieron en short antes es esa entonces yo espero esta y entonces ya voy colinchado en todas las temporalidades para abajo ok si estoy pensando en un trade largo ahora usted puede eximir el de cuatro horas y el de una hora si está haciendo scalping igual igual mejor dicho qué pasaría si en este instante ojo con esto que les voy a decir como ejemplo qué pasaría si en este instante se va hacia arriba packaging llega por aquí voy a pintar una bolita más listo qué pasaría si el precio sube desarrolla un valle verde y llega a la parte alta del rango y no rompe especulemos como un ejemplo bueno si eso se da el RSI se va a poner en la parte de arriba en qué temporalidad en la que estamos ¿verdad? en cuatro horas en el diario ¿dónde lo tenemos? arriba ¿verdad? o sea ese ya está puesto ahí el RSI ¿listo? entonces en el de una hora ¿dónde se va a poner? con esa con esa misma línea a ver arriba en el RSI ¿verdad? ahí está la misma línea que tracé en cuatro horas en el de 15 minutos ¿dónde se va a poner? a ver reduzco para que lo veamos bien arriba en el RSI también ¿verdad? con la misma línea de una subida ¿verdad? y entonces en el de 5 minutos ¿dónde se va a poner? vuelvo a retrocederlo acá para que lo veamos mejor entonces arriba ¿verdad? aquí se me va a poner en el RSI igual entonces en el de un minuto también y yo digo ah bueno todos se pusieron allá donde yo los necesito entonces me voy a casar en temporalidad pequeña pero ya cuando los tenga todos arriba ahí en ese instante donde yo me meto o cuando los tenga todos abajo si voy a operar una temporalidad por ejemplo si yo en este instante espero montarme en short si no estuvieran montados ya porque yo estoy desde un buen punto de compra ¿no? si yo pensase voy a seguir con el mismo ejemplo si tenemos un movimiento hacia arriba y ese movimiento hacia arriba se va hasta acá no rompe y está cuatro horas una hora quince minutos y el diario que está arriba otra vez se pondría arriba ¿yo qué debo pensar? ah bueno yo entonces ahí sí me metería en short para por lo menos comerme el retroceso hasta la parte baja del rango entonces operaría esto de aquí para acá si no rompe y veo que ya todos están arriba y no sé qué más y se van a dos veo yo que hay debilidad ya en los en los histogramas de algunos entonces yo digo aquí va a ser la entrada a veces falla no es tan exacto yo tengo buenas entradas pero a mí me costó mucho afilar eso me costó mucho porque entonces a veces solamente me guiaba por dos pequeñas y no entendí que para ir más más a la fija debo tener la mayoría de los indicadores arriba ya la mayoría de indicadores o arriba o abajo alineadas todas las fuerzas es lo que debo tener para yo intentar hacer un trade con menos riesgo y mayor rendimiento es más voy a buscarlo para que ustedes se den cuenta hoy es un día donde ustedes espero me banquen bueno hay un video del 21 permítanme un momentico porque hoy lo voy a buscar espero que me acompañen aquí un momentico espero que me acompañen hay un video de a ver lo busco aquí más bien y les voy a mostrar cómo ustedes cazan eso mi canal ¿listo? aquí en vivo hoy lo voy a buscar me voy a tomar la molestia para que ustedes vean de qué les estoy hablando de cuando usted caza todo en el mismo lugar hay que meterse es un video si no me falla la memoria 21 de noviembre que estamos en qué o sea es un video de hace 6 meses 5 meses por ahí uy mucho más abajo 5 meses por ahí listo por favor ayúdenme con los likes y suscríbase al canal si no lo ha hecho por favor porque esto hoy sí lo voy a buscar porque siempre salgo a buscar esto y casi nunca lo encuentro para mostrarles de qué les estoy hablando y para que vean la fuerza de cuando ustedes consiguen una cosa como estas qué hace el mercado cuando todo está alineado arriba o abajo en el RSI ok a ver déjeme ver será que ya me pasé dice 6 meses estamos en el mes 6 sí a ver espérate a ver será que me pasé porque estaba todavía en los Estados Unidos ya estoy llegando ya estoy llegando ok este video creo que es este y esta es la mayor explicación creo yo a ver déjeme chequear ok si este es este es yes it's true banqueme por favor que esta es la mejor explicación que yo les puedo dar no me regalen dislikes por favor aprendamos a tener paciencia vean en esa fecha hace 6 meses para los que se preguntan que dicen que yo que apenas estoy mandando a comprar vean lo que yo les decía en el hace 6 meses cuando esto estaba por allá en los 15 mil alguito y todo estaba en doble piso es más así se llama el video permítame un momentico aquí está vean esto a la 1 a las 2 a las 3 a la 1 a las 2 a la 1 a la 1 a la 1 vean ese doble piso en el diario hace 6 meses cuál cuál era el precio de esa época hombre 15 mil 852 para dónde nos lo puso para arriba para aquellos que creen que descubrieron el agua tibia ahí voy continúo primer punto miren cómo está el RSI listo en ese doble piso parte de abajo del RSI ese es el gráfico de 15 minutos ok ahora continúo wow que nosニáx 우리가 hago un momento que nos Going to un momento un momento de aquí o se lo Esperemos y verá. Pero... ¡Ojo! Misma historia. RSI en la parte de abajo, ¿verdad? En 15 minutos y una hora. Continúo. A ver, espérate, adelanto esto. Ajá. Ok. Estaba en 15,800 en esa época. ¡Ojo! Ojo con el RSI. La vimos en 15 minutos. La vimos en una hora. Y ahora en cuatro horas RSI por la parte baja. Si se dan cuenta, continúo. 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 Y ahora en 15 minutos. bola de nieve ojo con el RSI que todo esto es lo que les quiero por eso fui a esa época RSI en la parte de abajo cuando ustedes encuentren los RSI en la parte de abajo o en la parte de arriba no lo duden entonces continúo ¿qué? bueno, adelantemos que bravo, ¿no? ajá que ve ok ok no ha mostrado el diario, mi amigo ok quería mostrarles ese video no para chicanear, ¿no? que lo dábamos bien al cista ¿desde dónde? desde los 15,858 para los que se preguntan bueno, eso fue aquí voy a irme al gráfico diario para mostrarles dónde fue eso, ¿verdad? en el pasado donde algunos lo mandaban a la guandoca yo ya lo estaba dando al cista desde aquí ok desde este doble piso que les acabo de mostrar ¿y dónde va hoy? sí porque algunos creen que es que descubrieron el agua tibia diciendo que yo apenas les estoy mandando a comprar no, mis amigos nosotros operamos desde aquí ya operamos desde ahí ¿listo? entonces, mi gente ¿qué les quiero decir? que es lo único importante es lo que vale para no decir que es que estoy cobrando algo no mis amigos cuando ustedes tengan todos los RSI arriba o abajo hay que meterse y yo no sé cómo van a cómo va a quedar con el próximo movimiento hacia donde lo tenga ¿listo? claro a veces no coincide el diario y el semanal si se da cuenta en aquel no coincidía el semanal y sin embargo ya lo llevamos en 30 desde esa época que si les sigo mostrando yo digo y esto es bien cambiador de tendencia ok lo que les quiero decir es que si hay un movimiento ¿hacia dónde? voy a irme al gráfico de cuatro horas si hay un movimiento en el gráfico de cuatro horas esto es un ejemplo ¿no? ojo con esto hacia arriba a ver papito y no pasa la resistencia ave maría pórtese bien y no pasa la resistencia esta que está aquí ¿qué vamos a tener todos los indicadores arriba? un minuto quince minutos una hora cuatro horas y diario ahí para que no se haya metido si no pasa la resistencia repito hay que meterse en short ¿ya? así sea para ir a la parte baja de ese rango ok ahora misma historia si esto o historia inversa más bien si esto tiene el retroceso porque como está en la mitad del RSI tiene un retroceso y usted ve que quince minutos una hora cuatro horas el diario no porque está arriba el diario no entra en el baile pero el semanal está para arriba usted se monta hacia arriba pero tiene que esperar que mi viejo querido y mi amiga querida usted que está ahí debe esperar que el RSI o se ponga arriba o se ponga abajo cuando usted hace scalping no tiene que esperar todo eso no usted en quince minutos solamente mira donde está el de una hora que coincida el de una hora con el de quince minutos ok y ya opera eso pero si usted está viendo la gran foto usted tiene que esperar a que todo eso se ponga de la siguiente forma ok entonces mi amigo hay que mirar a ver que es lo que va a hacer esto desde donde está tiene que ponerse en alguno de los dos lados del RSI para que yo pueda entrar hacia arriba desde que tiene que ponerse abajo porque yo ya estoy en short desde un punto bien alto como ustedes lo pueden ver ok y yo no he renunciado a ese short porque yo no sé que va a pasar pero hacia arriba no me he metido entonces eso es lo que les quiero decir y por eso me fui a buscar ese video y vean lo que significó que todo estuviera abajo coincidentemente ahora repito voy a hacer la evaluación si suben cuatro horas misma historia si suben cuatro horas llega hasta acá y no pasa vamos a tener 15 minutos una hora cuatro horas y el diario y me voy a ir el diario arriba porque el diario está arriba vamos a borrar todo aquí el diario está arriba del RSI entonces yo que hago yo me monto en short si está por aquí y no pasó repito no tiene que pasar la resistencia si vemos que no pasó y se empieza a doblegar el de cuatro horas y el de una hora y tal yo me monto así sea o para llegar a la parte de abajo del rango o por si se despeluca pero yo voy operando en favor de que en favor de mi estrategia la de las cuatro veces con todos los RSI arriba a veces engaña y a veces todos los RSI están arriba y esa vaina no para de subir si a veces sucede ya sucede sobre todo cuando llegó el momento loco de subir y les voy a poner porque no nos podemos engañar y les voy a poner otro ejemplo en el pasado este es ejemplo del pasado que les ponía que día y era este este es el semanal y empezó a subir mis amigos y les muestro aquí el RSI como empezó a cabalgar por la parte de arriba o sea ignoró lo de las cuatro veces pero que tuvo que haber sucedido cambio de tendencia en el semanal ya rompió una resistencia que es la que tiene ahora por si la rompe ahí si vamos a ir arriba 40 48 mientras no la rompa no pasa nada y ahí donde tengo ese círculo en el RSI en el semanal ahora se lo voy a mostrar en el diario para que vean cuánto tiempo se mantuvo por la parte de arriba del RSI a ver que se me hizo el muñeco aquí está vean todo el tiempo que se mantuvo por la parte de arriba del RSI entonces no cae y no cae y esa vaina para de subir tiene algunos respiros que son los retrocesos pero no cae la parte superior del RSI esto sucede cuando ya va a empezar a subir en otras palabras cuando esta vaina empieza a subir el día de sambrando que no es hoy ni se sabe cuándo esa vaina y vamos a ver cómo cabalga por la parte de arriba del RSI yo no me he salido del short mis amigos porque si no vuelve si no rompe en este intento que debe tener si no rompe hay que shortear así sea la parte baja de ese rango creo que eso es todo hoy domingo iglesia criptográfica no lo leí a todos pero me sabrán hola jesucito como están los trillizos voy a saludarlos Nicolás dice cuánto tiempo llevo llevo una hora 25 vamos a leerlo si Nicolás dice profe guarda el video junto con los otros que explica ya que puede mandar a los alumnos a verlos ese video es vean lo voy a poner aquí ese video se llama así vean mis amigos o sea vean lo que es una proyección a largo plazo es un video de hace 7 meses 7 meses véanlo todo y como se llama bitcoin todo está en doble piso para donde pues para donde pues para arriba lo estaba diciendo en el video bitcoin dos puntos todo está en doble piso ojo porque arriba hay otro que también se llama todo está en doble piso que es el desarrollo de como 4 o 5 días después véanlo véanlo ok los invito a que lo vean es muy importante que vean historia para que vean cómo funciona la estrategia gracias Nico Ariel Muñoz dice un gusto escucharte desde Córdoba Argentina Johnny Barrios dice saludos profe muchas gracias por compartir su conocimiento Hernán Ochoa dice saludos del Perú Anselmi dice buenos días profe qué aburrido que está el gráfico Eugenio dice Greg saludos mire cuando el gráfico está aburrido uno tiene que ponerse a estudiar si tiene muchas ganas de verlo y es lo que estamos haciendo hoy pone a Franchella dice hola profe buenos días camellando dice ahorita anda en Zumba con el vino sí sí Matías está perdido lleva tres días esperemos que esté bien Eric Paz dice listo mi like cómo ve el Ico en cambio a su halving a casi un mes saludos desde México miren en la Ico ya hay que ir montados yo me perdí eso pero si alguien me lo pregunta ya hay que ya hay que ir montados Daviel Suárez dice profe yo creo que y le pongo de ejemplo algo Eric Paz el video de que les estaba mostrando cuando parecía que se iba a acabar el mundo yo estaba diciendo que todo está bien al cista por esa caída que tuvo a los 15 mil ochocientos cincuenta y ocho entonces ustedes se van a montar ahora en la Ico pueda que siga subiendo pero hay momentos para montarse por eso es que yo no he ido a verlo así siga subiendo porque es que no encontré el punto que a mí me gusta es que cuando yo lo encuentro me monto ya ven entonces cambiemos el chip mis amigos a qué me refiero dejemos de pensar en una cripto cuando esta está en verde 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 ya esa te dejó aquí hay que ir acumulando porque si esto rompe la resistencia estamos hablando de otro cuento aparte si no la rompe ya saben qué hacer creo yo no gitano libre hola gitano libre donde andaba dice hola profe hora de ir acumulando trading 3x en spot con esteroides copyright si es tuyo eso es tuyo gitano libre gitano libre yo esperaría que rompiera esa resistencia para ir a 3x alguien me lo propuso el otro día yo le reconocí el copy trading gitano rob perezi dice pastor quiero confesarle que me muero de ganas por hablar con su merced sobre un proyecto que estamos realizando en la ciudad de bucaramanga bueno rob perezi a usted le contesté hace dos días o tres días que me dijo lo mismo y le dije escríbame un mensaje en este video yo le mandaré mi teléfono y usted me va a llamar por whatsapp ok creo que de eso mismo le dije hace varios días y no lo hizo jorge suave jorge bermúdez jorge rodríguez dice gracias mi amigo jorge por su super chat muy amable edgar pirir dice hola profe saludos y pues nada aquí también camellando como usted así que no se preocupe mijo hágale camellando blog dice sí saludos muy buenos días reina portillo reina está levantando jaf dice buen día profe reina portillo gracias igual hay coqueteo aquí en el chat jav dice ya estoy en bigjet con su referido gracias amigo camellando dice eso pirir bendiciones desde el salvador gitano libre dice seamos cardún pensando como ballenas camellando dice mi estimada amiga reina portillo reina que perfume está usando usted raymond hoguera dice buenos días te sigo desde hace un tiempo pero muy poco me conecto a tus lives gracias por expresar tu visión del mercado gracias reina cangrena dice buen día como ves live coin para short donde está ahora no 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 mala idea todavía no no ha llegado el short no ha llegado el short no ha llegado el no ha pasado el halving mi amigo cangrena antes de pensar en ese short ok no se pongan eso Darío Acevedo dice video guardado en favoritos bien Darío Acevedo motores ese video véanlo si ustedes ven ese video que les acabo de mostrar van a entender varias cosas que yo manejo cuando les hablo del efecto bola de nieve cuando les hablo de la estrategia como cuando usted encuentra los R6 abajo o arriba es que hay que operar cómo ven la absorción porque ahí hablo de la absorción cómo ven las cuatro veces ese video es la biblia de mi estrategia a corto y a largo plazo porque si se da cuenta yo lo proyecté a largo plazo Lourdes Oliva motores de herramientas dice hola profe excelente usted de los mejores saludos desde Villavicencio mano Lourdes Oliva dice buen día yo creo que yo veo que se está formando un patrón de Bart Simpson que ven ustedes uy miércoles podría ser podría ser esto es conocido como un Bart Simpson vea lo que dice mi amiga Lourdes Oliva yo aquí a las proyecciones a todas les doy les doy su credibilidad o sea su posibilidad porque estamos hablando de futuro verdad y solo el futuro es el único que dice quien tenía la razón lo que plantea Lourdes Oliva del patrón Bart Simpson es esto es la cabeza de Bart ustedes saben que arranca plana arriba tiene todos estos ya todas estas pullas y luego hace así si mi amiga Lourdes Oliva quien he visto poco en este canal le damos la bienvenida tiene razón bitcoin con base en eso con base en eso mi amiga Oliva usted estaría mandando el precio a los 27 mil mangos que es cual punto donde arranca la cabeza de Bart aquí y esto que parece un chiste ya lo voy a mostrar como patrón claro que sí patrón Bart Simpson ahí está y véanlo a ver lo ponemos aquí en imágenes Oliva no está mal su idea no está mal si se dan cuenta lo que les muestro aquí arranca la cabeza hace sus pullas en la parte de arriba y luego cae a llenar la cabeza y lo que me dice mi amiga Oliva es podría ser Oliva yo no sé Lourdes Oliva ay no lo están viendo ahora sí discúlpenme ahí está patrón espérate lo repito porque no lo estaban viendo afortunadamente me dio por llegar allá lo que me dice mi amiga Lourdes Oliva es lo siguiente patrón Bart Simpson la cabeza y empieza a hacer las pullas como lo que está haciendo ahora y luego hace así a la parte para completar la cabeza y llega a donde nace el movimiento que son los 27 mil según lo que proyecta Lourdes Oliva y vean el patrón Bart Simpson así lo estaban viendo ustedes es que acerque aquí ahí está Oliva no sé no sé Lourdes no sé mi amiga podría ser no está malo el muñeco y eso podría coincidir con que todos los RSI se pondrían arriba no ok Oliva 27 mil más o menos da eso Raquel Cervona dice profe yo aún espero BTC en los 10 mil y de ahí si ya rebote si ya rebote a 100 mil miren podría ser yo no quiero especular del número pero yo lo que sé es que nuestro nuevo jugador que ese se va a ganar la titular en este en este deporte él no va a comprar en 30 mil pero ni cerca él lo va a mandar abajo no sé si a 10 ser money pero abajo lo va a mandar Geray dice BTC no caerá nunca más de 10 más de 100 mil no caerá nunca más a 100 mil o será 10 mil perdón a 10 mil y si lo hace es que se muere yo no sé Geray la verdad no sé ojalá caiga de mi parte ojalá caiga para acumular más yo estoy proyectado a un año y medio y con todo respeto les digo a las personas que están holdeando que cuando yo digo ojalá caiga se van de espalda y dicen pero usted tipo cómo va a decir eso porque es que todos estamos haciendo cosas diferentes yo estoy acumulando y para seguir acumulando me gusta más un precio más bajo porque yo me estoy proyectando año y medio yo no quiero faltarle el respeto a nadie pero muchos pensamos ojalá caiga a 10 mil a 8 mil a 5 mil a 4 mil a 12 mil a 20 mil no sé porque si les digo con el socio aquel que se llama Black Rock esta vaina puede llegar a 100 y punta mil entonces hay que acumular Luis Ignacio Lula da Silva dice buenos días profe que canta lindo como Alejandro Sanz si o no gracias Alejandro gracias Luis Ignacio que se toma oye y no vino Hart Oscar de la Renta dice saludos profe ya se tomó un café claro que sí Guillermo dice si tú ganas con el monitor patas arriba pues síguelo dejando así no yo lo veo como sea pero no sé si le está respondiendo a alguien no hay gente que voltea el gráfico sí para identificarlo Roberto Fernando dice profe que opina de BCH en el diario creo que ya lo vimos Roberto está retrocediendo si no me falla la memoria Reina Portillo dice profe si yo hubiese visto sus videos antes no hubiese comprado desde los 54 mil Reina bueno pero no ha vendido verdad tranquila o es más Reina usted lo que debe es ir acumulando de a poquito para ir promediando hacia abajo para ir promediando hacia abajo ¿listo? Leonardo de las aguas dice saludos profe bendiciones Pablo Anselme dice Cervone dice que cae Ferdis Fantasma dice mi querido jefe Greg que Bitcoin sube a 31 hoy estoy en pérdida y no quiero perder más y se metió en la mitad Ferdis Fantasma esa es la pregunta Oscar de la renta dice se va para abajo bro Ferdis Fantasma Anselme dice a 10 mil lo veo imposible Geray dice cuando rompa esa resistencia mensual comienza el bullroom y hasta que no bajen tipos no empezará yo creo que va a corregir y luego lateral más tiempo puede ser o sea estamos hablando de futuro a futuro cualquier cosa puede pasar o sea uno no puede decir Geray no tiene razón o Anselme no tiene razón o Cervone no tiene razón o Oliva no tiene razón no a futuro uno lo debe ver todo como opción CryptoLine dice Profe aquí firmes aprendiendo de sus buenas apreciaciones Jorge Ignacio Pereira dice Profe con la estrategia de las cuatro Bs Jorge Ignacio dice ¿cómo calcula el stop? ah bueno ese es un buen punto listo ¿cómo calculo yo el stop? miren el stop que yo uso de por sí no es más del 5% el stop que yo uso pero les voy a enseñar una cosa o les voy a compartir sí tómenlo como enseñanza si ustedes no entran en el lugar correcto el stop no les va a servir para nada ¿a qué me refiero? si alguien entró aquí con el RSI en la mitad entró hacia abajo y se mueve hacia arriba puede tener el 5 el 10 el 20% igual lo va a sacar de stop ¿no? perdón si si alguien entró hacia abajo listo si se le va a la inversa entrando usted en el lugar equivocado no hay stop que le sirva entonces si yo me monto en el lugar correcto el lugar correcto que día fue este vea y yo sé que hay gente que está montada en long desde ahí yo estaba en vivo y en directo y nada pero yo por ejemplo yo vengo en short desde aquí desde aquí desde el curubo mis amigos y se los demuestro desde el curubo vengo en short ya ahí está vean donde me monté aquí hace dos o tres días ya ni me acuerdo ahí listo me monté ahí cuando que cuando todo mundo lo veía que se iba yo me monté en short porque ahí se llegó a la resistencia no se quemaba consideraciones de momento listo además que ahí le hice la encerrona y todo eso que ustedes vieron precio 31.248 cuál es mi cálculo de stop loss ahora ya lo tengo en ganancia porque yo ya saqué parcial ¿verdad? recuerdan que ya saqué un 19% de parcial en la caída ¿qué consideración tenía en ese instante? yo dije yo me monto en la parte de arriba y como hay una resistencia en la parte de arriba mi stop está por encima de esa resistencia y como me monté en el punto más alto mi stop inicialmente quedaba por aquí como en los 31.500 si no me falla la memoria tenía que casi que romper la resistencia o el máximo anterior para sacarme pero yo me monté en la parte de arriba mi amigo yo no me monto en la mitad de nada porque no va no le va a valer ningún stop ninguno entonces Jorge Ignacio si usted no entra en el lugar correcto usted puede colocar un stop al 90% que no se lo vale el 70% capaz que lo va a perder por eso es que a mí me gusta cazar entradas si entro en market no entro con un precio de compra porque el precio de compra si a muchos les funciona a mí casi no porque yo me pongo en ganancia rápido cuando me sale bien y por eso ustedes ven que yo saco un parcial y algunos dicen y usted como hace no duerme o que no yo trato de cazar una buena entrada para ponerme en ganancia rápido me falla algunas veces obvio obvio que me falla algunas veces johanna lugo no jonata lugo dice buen día amigo una pregunta es favorable eso del halving claro jonata lugo por eso es que todos debemos ya estar acumulando yo estoy acumulando cuando tenemos el halving mi amigo jonata lugo claro en este instante olvídese del halving de litecoin no estamos proyectándonos para el halving de bitcoin que es el otro año faltan 290 días mal contados pero antecitos del halving jonata lugo jonata lugo dice antes del halving un par de meses tres meses que se echó querido empieza a subir empieza a subir y cuando cuando llega su máxima expresión que ha empezado el halving el precio de bitcoin se puede haber multiplicado muchas veces jonata por eso es que hay que empezar a acumular desde ya oscar si oscar de la renta dice profe falta para el halving cuanto falta bueno aquí está mi amigo se lo pongo aquí no hay ningún problema a ver venga y venga y lo ponemos hermano mío bitcoin halving 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 content listo y vamos a ponerlo aquí en todos y aquí está aquí está el conteo que siempre les pongo faltan 289 días para el halving vean como se me olvida a mí lo rápido que pasan los días porque yo pensaba que faltaban 291 días vean 289 días para el halving ayer les mostré un vídeo donde tenía empezaba a hablar de los 300 317 días ya se han ido 17 hace 28 días empezamos a hablar del halving ha pasado el tiempo ¿cuánto lleva usted acumulado en estos 28 días? no espere vean como pasa increíble hermano 289 días faltan ya ahora ojo habrá una caída desde mi punto de vista sí pero eso no significa que no debamos acumular cuando uno acumula debe proyectarse en tiempo ¿ok? está bueno online dice ¿cuántos bitcoin y cuántas altcoins en dólares hay que tener para superar los 100 mil dólares en Bullroom si tiene un solo bitcoin en su máxima expresión después de que inicie el halving con un solo bitcoin lo va a superar mi amigo está bueno online Ademar Ferrer dice profe buen día ya tiene mi like para aclarar los indicadores que está mostrando son de trading view sí señor son los mismos para todos pero eso ahí en trading view los consigue está bueno online dice compré un BTC a 30 mil lo mismo que sale una casa en Argentina y 15 mil dólares de altcoins con eso alcanzará para llegar a los 100 mil está bueno online déjeme decirle lo siguiente voy a hablar de bitcoin ok si bitcoin va a llegar a más de 100 mil después del halving y con el socio BlackRock podríamos estar hablando de que podría llegar a 200 300 mil con BlackRock metido está bueno le hablo de bitcoin solamente ahora de las altcoins no sé nada de qué decirle mi amigo no sé si compro buenas si compro malas recuerde que las altcoins tienen un problema con la SEC miren yo no sé o sea no quiero asustarlo está bueno online ok pero ni a usted ni al resto yo sé que aquí mucha gente se molesta conmigo y es que yo no sé si este listado en el que en el que la SEC metió algunas criptos declamando proclamándolas como activos o como valores es una tarea que están haciendo si mis amigos es política o sea yo a ustedes les vengo hablando de eso y hasta me da miedo ayer alguien me decía me escribía le van a cerrar el canal y capaz que tienen razón yo no sé si están haciéndole el mandado porque es que el ETF es para bitcoin mis amigos y si BlackRock saca una marca de carros nueva y BlackRock tiene el poder para imponer esa marca a nivel mundial cuál es parte de la tarea que tiene que hacer y perdónenme la expresión le va a echar mierda a todos los otros carros para que el de él sea el que surja pese a ser el mejor carro del mercado porque BTC es el mejor carro del mercado sin embargo trata de enterrar a las otras marcas de carros que son las que las altcoins está bueno online ojo con esto que estoy diciendo si no porque esa lista de la SEC y no faltará el que me diga ahora pero tal no está en la SEC todavía y qué le dice a usted que no la van a meter pasado mañana nada verdad mientras que yo sí le digo que la SEC no se va a poner a pelear con BlackRock pero ni por equivocación está bueno online lo felicito tenga en cuenta el tiempo tenga manos duras si ya compró ese BTC lo demás no sé amigo mío si ya compró ese BTC tenga manos fuertes porque probablemente lo puede haber en algún momento en un número en el que estará en pérdida tenga en cuenta que usted compró tiempo debe tener claridad del tiempo y cuando hablo del tiempo para ser muy puntual con usted y con todos los que ya vamos invirtiendo cuando hablo del tiempo es que esto en su máxima expresión va a estar en diciembre del 2024 y en ese instante está bueno espero que me escriba si se haya ido el canal espero que me escriba y me diga me estoy tomando un buen un buen café o un buen vino o lo que usted quiera celebrando que fue una muy buena inversión lo felicito por lo que está haciendo con bitcoin las otras no sé ok rodolfo coto dice saludos profe yo le apuesto a xrp el btc ya está muy caro solo me sirve para escuela feliz domingo bueno rodolfo mira el vídeo para no repetir mira el vídeo de ayer completo para que vea lo que yo opino de xrp oscar de la renta dice literalmente el man que si le metió la casa al mercado que increíble darío debe tener paciencia no darío dice profe yo mantengo el triángulo de cuatro horas sound sound pharmacy dice saludo monseñor greg llegué y clasifiqué para el pastoral en directo aún me huele a saumerio listo para el ascenso de btc con ayuda suya y de los arcángeles i have no idea eso se tiene que poner en algún lado en algún lado del rsi para tal cosa lupita varés dice gracias voy a ver mil veces este vídeo tutorial dios lo bendiga bien lupita diana g dice buen día greg tengo 50 dólares en la cuenta de futuro realizo entradas de a 20 máximo 25 ya he ganado la mayoría de movimientos quisiera su opinión si la próxima entrada la hago de 40 por ejemplo no siga con lo que va siga con lo que va siga exactamente con lo que va sigue cayendo sigue cayendo ese bitcoin oh siga con lo que va diana g no arriesgue el resto si está ganando siga trabajando con lo que está y el resto y el resto que no utiliza cuando logre ese mismo monto saque ese resto para su banco porque usted ya está trabajando con con dinero ganado ya si ya está multiplicando miren por eso les decía yo algunas veces que para qué pedir un préstamo para qué tal cosa si va a ser trading para qué pedir un préstamo si usted va a pedir un préstamo para operar pero si usted no es ganador va a perder el dinero de ese préstamo entonces agarre unos dólares y opérelos y demuestre lo que usted es ganador porque si usted es ganador esa plata la tiene multiplicada y usted no necesita prestar ningún dinero ni nada por el estilo ok Anselmi dice está bueno donde viste la casa en 30 mil ustedes son muy no ustedes son una joda Oscar de la renta dice profe usted va a la iglesia aquí con ustedes todos los domingos creo en Dios mi amigo creo en Dios yo he puesto a ver lo que dicen los indicadores y casi siempre los veo sobre 50 y 60 ok Raúl ahí le puse ese video Guillermo Raúl Mayor dice este señor dijo que BTC se iba a 12 mil dólares no le atina nada bueno Raúl Mayor entonces que hace aquí usted usted dice que ya pasó el peligro Raúl Mayor pero le voy a le tengo un video a usted venga no se vayan cuántas personas tengo conectadas 253 no se vayan voy a ponerle un video a Raúl este Raúl Major o Mayor no sé tengo otro como dijo Carlos Vives tengo otra canción que es peor donde está aquí voy a ponerle una canción otro video a este amigo listo me voy a ir hace un año y medio porque es que hay gente hay gente muy cuadriculada muy cuadriculada en qué sentido cuánto voy aquí hace un año tengo que irme hace un año y medio imaginen eso imaginen eso y por qué me voy a ir a un año y medio porque algunos me echaban la culpa y por eso me gané mucho enemigo ¿verdad? ya a ver ¿dónde estás corazón? creo que aquí aquí ¿verdad? creo que aquí eran los primeros videos que hacía hasta más joven me veía y más guapo a ver déjame ver a ver si es este no se vayan por favor que les estoy mostrando hoy historia criptográfica listo calisto tócame el disco ese que dice listo calisto a ver si es este ok ¿cuál era el precio en esa época? 57 mil 100 mi amigo 57 mil 100 y yo les decía en esa época desde ahí desde que desde esa divergencia alcista que estaba habiendo les decía que bitcoin se iba a caer y que iba a llegar por allá como a los 12 mil más o menos cayó desde 57 mil ¿a cuánto? a 15 mil 500 o sea usted me está jodiendo por 3 mil cuando se lo hice bajar 40 mil Raúl Mayor usted no cree que está haciendo un juicio que no corresponde a la realidad a ver déjame déjame para ver si ajá ok era muy acartonado en esa época desde esa época mi amigo porque es que es un video de hace un año y pico y no lo tengo ahí como tal pero si quiere vaya a véalo ¿no? se llama desplome inminente próximos días este es que el título lo dice todo desplome inminente próximos días mi viejo querido ¿hace cuánto? un año hace un año se cayó señor Raúl si es que me toca publicarlo nuevamente para que le echen vaina a usted por venir a echarme vaina a mí desde 57 mil a los 15 mil 500 o sea 3 mil dólares no más de diferencia con esos 12 mil que yo decía que iba a caer ¿qué opina usted? ¿acerté o no acerté mi amigo Raúl Major o Mahor o no sé no le atino a nada dice ¿a qué le atina usted? pues hacer comentarios estúpidos porque usted no está viendo todo lo que vengo proyectando desde hace meses desde hace un año si es de 57 lo proyecté que iba a caer y que iba a caer a 12 mil y llegó a 15 mil ¿usted cree que salió mal o bien la proyección? Raúl Major vean mis amigos lo mejor de esto es que todo queda ahí grabado ¿verdad? entonces ojo el dislike es de Raúl ¿sí Guillermo? Carlos López dice Raúl si es así ¿qué hace acá? no pero ahí ya le mostré pero para que se den cuenta que es que primero las proyecciones no son exactas en números a mí los números no me gustan pero si lo es de 57 lo estoy mandando abajo y llegó a 15 mil salió mal lo estoy mandando a 26 y llegó a 15 mil salió mal no joda que quería que le diera los centavos no se escucha el audio del video ah vaina no se escuchó el audio del video del pasado no se escucha profe hace 6 meses dijo que vete se iba al piso también ok si ve Raúl mayor gracias por el dislike no se escuchó cuál audio de cuál video este que estoy poniendo ahora espérate a ver espérate a ver si es cierto o no es cierto a ver ah no no se escucha ese el anterior si se debió haber escuchado ya pero nomás vean el título el título nomás y empezaron los dislikes porque es que les da piedra cuando uno les agarra y les hace así después porque es que la historia de los videos no no cambia verdad no cambia disculpe que no se haya escuchado pero por alguna razón en el anterior si creo que se escuchó no sé por qué ese no se escuchó les duele a algunos les duele aceptar y empezaron a caer dislikes ahí ok pero díganme ustedes les repito desde 57 lo estoy mandando va hasta 12 y llegó a 15 salió mal la proyección y lo peor les mostré hace unos minutos la que iba para arriba desde los 15 y punta ha salido mal la proyección ay Dios mío Raúl Mayor mercado especulativo es dinámico y siempre tiene sus dos artistas sus dos aristas profe no se escucha tan 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 lo que les estaba mostrando pero bueno vieron el título el título del video sin audio si ya se disculpen por eso pero el anterior si se escuchó ¿verdad? si se fundieron los parlantes de la catedral a ver todos empezaron de una vez a uno audio tal tal para qué audio si está diciendo que ahí que hay que operar con indicadores abajo sound dice disculpa lo que no se escucha es el audio de la repetición aclaren por favor ok pero no pero vieron el título ¿verdad? vean aquí está el título desplome inminente en próximos días estaba ¿en cuánto estaba? 57 mil dólares desde ahí ¿y qué les mostraba? una divergencia bajista en el gráfico semanal ¿cómo fue esa divergencia bajista? miércoles me toca ir hasta allá pues para ilustrarlos ¿cuál era? así es que es lindo cuando uno hace estas cosas y entonces ahí todos los que se llenan de odio porque no son capaces de construir nada en la vida esta era la divergencia bajista que les estaba mostrando ahí voy a irme con todos los indicadores para mostrarles cuál era la divergencia bajista esta era la del RSI esta era les vuelvo a poner el video para que la vean en la divergencia línea arriba línea abajo en el RSI perdón en el MACD y este es el pasado ahí está y vean todo lo que sucedió después de esa proyección hasta los 15 mil ¿ya? hay gente la verdad es que hay de todo en este mundo ¿no? hay gente que se llena de odio en vez de mirar a ver bueno y este tipo ¿cómo es que hace para más o menos entender esta vaina? se llena de odio porque hay gente que no es capaz de construir ni mierda en esta vida yo a ese muchacho lo conozco a ese Guillermo claro yo salí con la mamá alguna vez y una vez me lo presentó y entonces yo le dije y a este muchacho que la mamá me dijo estoy preocupada por él y yo le dije ¿por qué? porque es estúpido hasta decir no más vive pendiente de la vida de los demás y no es capaz de construir nada con esfuerzo propio entonces Guillermo construya construya porque resulta que a mí esto los videos son los que soportan mis actos nada más a mí el tiempo es el que me el tiempo es el que me dice sí o no y si le parece que bajar desde 57 a 15 mil no es lo mismo que bajar de 57 a 12 mil entonces mi amigo se puede ir eso sí bien Enrique García dice es broma profe usted canta muy bien no joda ya no vale no mentira Jorge Ignacio dice profe si es si se de la bajada posible doble techo en el diario Olga dice polkadot pero qué quiere ver de dot a ver cuánto tiempo llevo espérate un momentico ah no ya llevo dos horas ya me pasé Bastián Olga lo siento ya me voy Kelvin Brito gracias por su super like dice saludos profe estoy aprendiendo desde cero con sus videos y otros más pero usted siempre está a la delantera gracias amigo Elisa MD Oso El Soler Olga Fansum Pedrín El Higio Chileno José Manrique Sermoni Futuros Gamers Big Change Edual miren por eso es que yo le digo gracias a todos los que se conectaron ya no los puedo saludar llevo dos horas dos minutos Diego Silva fue el que dije yo ayer que me iba a decir estamos en la iglesia cálmese no pero es que no yo al muchacho lo conozco yo salí con la mamá si 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 y me dijo no yo le dije que tal el muchacho y me dijo no mi hijo es un estúpido estoy preocupado por él entonces parece que no lo ha superado parece que no lo ha superado ya entonces lo felicito profe cállene la boca a esa gente dígale váyase sí que se vaya ya sabe para dónde es que es domingo iglesia criptográfica se me cuidan mis amigos ya saben el RSI está en la mitad el RSI que van a hacer yo estoy esperando yo estoy montado en short pero porque me monté arriba en el extremo hay que mirar a ver qué hacer es que vean ahí lo que hizo mientras estábamos aquí vea esa vela en donde muchos se montan cuando arranca y vea liquido ya quien se montó porque está el RSI en la mitad y ahí es jodedera pura mi amigo jodedera pura yo creo que Guillermo ya lo liquido Guillermo no me reconoce sí pero la mamá me lo presentó pórtense bien mis amigos se me cuidan que Dios los bendiga nos vemos mañana o antes si algo extraordinario ocurre esperen sería buena hora sería buena vaina estar listos para operar con Bigjet una vez y termine la vela del gráfico diario prepararse para ver qué hace la siguiente hora ok bye bye se me cuidan que Dios los bendiga cuántas horas faltan para la vela del gráfico diario por si alguien dice cuántas horas faltan en este instante faltan 20 para las 11 y faltan 20 para las 12 perdón faltan 8 horas 21 minutos para que se acabe la vela del gráfico diario para que se active listo para que empiece a calcular los tiempos joy dibujos y Carlos Vera cuídense que Dios los bendiga bye bye Raúl Buster dice y esa velita me hice 10% si miren hay gente que gana ahí yo ahí no entro yo en esa velita no entro ni por equivocación a veces hay gente que le pega pero bueno lo felicito Raúl Buster él él dice el maestro lo va a odiar más de lo que lo odia esa persona por haber llevado a la mamá de una noche de copas ay Elisa cuídense mucho nos vemos mañana pórtense bien no como yo chao chau 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 Gracias.